Música Cada vez hay más humores, crece como llegar a la inseguridad No estima ver que intentas rescatar, lo que un día en el alma no se humilla Ya no está, aún no está, y es momento de apuntar la realidad Tú me quieres ver, yo te amo, esa es la verdad Tu presencia que nos está matando, sentirte la vida No está, aún no está, aún no está, y es momento de apuntar Sé que no me quieres la destina, pero tengo que soltarte Tengo que olvidar Música No creo que no hay recuerdos, simplemente el corazón No me está, mi corazón no me está Música 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 La realidad Y tú me quieres Porque yo te amo Esa es la verdad Tu presencia Me está mandando Sentirte a la mitad En la sala de interna No lograr Te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres Lásima Pero tengo que soltarte No me hace más daño Seguir contigo Y en el día que aún Con mi calor Tú sigues teniendo el frío Si eres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia Tu presencia Me está mandando Sentirte a la mitad Me cansado de intentar Y no lograr Te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres Lástima Pero tengo que soltarte Tengo que soltarte Es tu libertad Tengo que soltarte A la mitad Tengo que soltarte Tengo que soltarte Tengo que soltarte Tengo que soltarte Gracias.